La verdad yo siempre pensé que mi hermano me haría bromas como hasta el día que la muerte nos separe. Pero ahora con lo que me contó mi hermano Nick sobre aquella mujer supe entonces que no era una broma, de hecho. Yo tengo una historia casi igual a la de mi hermano, pero les advierto quienes no son capaces de entender que es la empatía entonces esta historia no es para los cobardes. Todo comenzó cuando yo iba caminando por el bosque, reflexionando sobre la vida que hubiésemos tenido mi hermano y yo si no hubiésemos ido a la milicia. Sin embargo, parecía que en aquel bosque no estaba solo, unos hombres de edad como de cuarenta o más se me embistieron encima mío para darme unas patadas por mero placer. Yo ya ni podía respirar bien cuando la última patada fue en el estómago. Y luego un hombre se me acercó con un cuchillo, sin mencionar que el cuchillo ya tenía sangre. En ese momento pensé que iba a morir cuando de repente... Escuché un grito de dolor y agonía de un hombre, y luego dos hombres dijeron que iban a ver qué demonios pasó. Después escuché un sonido de una espada degollando la cabeza de uno de los hombres haciendo que la sangre saltara a mi cara. El hombre que tenía el cuchillo se atemorizó dándome tiempo de correr, pero él me disparó en la pierna haciéndome caer y golpearme la cabeza. Entonces el hombre me agarró del cuello y me dijo... Ya no tiene sentido peluches, solo cierra los ojos y todo acabará. Y luego escuché una voz de una mujer que dijo... Se nota que no tienes piedad, bueno entonces considero que eres... culpable. Entonces el hombre fue atravesado por la espada de la mujer y luego el hombre fue decapitado. Yo luego vi a la mujer y su aspecto era algo inusual. Era una mujer con el cabello rubio y vestía una especie de traje blanco y llevaba una espada, lo que más me impresionó de la mujer fueron sus ojos eran totalmente negros como la noche. Luego la mujer me miró y se acercaba a mi, yo atemorizado empecé a arrastrarme en reversa pero luego ella dijo... ¿Estás bien? Vi como esos desgraciados te golpeaban con crueldad. Por favor déjame ayudarte te mantendré a salvo. Yo obviamente acepté la oferta de la mujer que me salvo, cuando tomé su mano para poder levantarme me caí de rodillas a ella y me dijo... Vamos no te rindas ahora estamos cerca de donde vivo por favor con la fuerza que te queda trata de levantarte se que puedes. Entonces me levanté con la fuerza de sobra que tengo y ella me llegó a su casa donde me atendió para recuperarme. Cuando llegamos a la casa de la mujer ella me dijo... Mantente quieto en el sofá, mientras busco el kit médico no tardo. Después de que me hizo las curaciones vio la herida de bala que tenía en la pierna y dijo... No puede ser no me percate que él te pegó un tiro en la pierna. Tengo que ir urgente a buscar las cosas para sacar la bala. Después de que me sacara la bala ella me dijo... Dame un momento para lavarme las manos vuelvo luego. Yo en mi estado le dije... No, no, por favor no te vayas no me dejes solo como los que alguna vez perdí. Perdí. Luego ella me preguntó... ¿Tú también perdiste personas que amabas? Yo luego le dije que sí. Casi toda mi familia solo quedamos mi hermano y yo pero... Mi hermano y yo nos separamos y no nos vimos en mucho tiempo. Descansa, me quedaré cerca tuyo no te preocupes por nada. Por cierto casi se me olvida, ¿cuál es tu nombre? El mío es Edward. Mi nombre es... Dinah Angela Clark, pero tú puedes llamarme Dinah. Pero la mayoría me llama Jude Angels. Luego ella me miró con una sonrisa y los dos por fin decidimos descansar. Yo creo que él y yo nos llevaremos muy bien. Podré tener a otro amigo aparte de Helen, pero me pregunto qué le habrá pasado en su pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!